Aquí podemos bajar lo mejor, ¿eh? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Mara. Hacen en departamento, ¿todos científicos? Sí, lo que pasa es que aquí hay sangre, mira. Y por eso no lo hemos metido hasta aquí. Vale, por eso mismo. Vamos a ver. Bravo 53 y 56. ¡Eh! ¿Podemos un poco dos? Sí. ¿Qué? ¿Tres? Va a venir. Mira, aquí la grupo de la gente que cambia en arco些 muerte. Ahí ya lo hizo, ya lo dejamos a hablar con nosotros. Cu realidad también es una... Hay una situación en el cerebro, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.